Este hombre que ven ayudó a levantar un imperio de la nada. José María Arizmendi Arrieta no solo fue el cura de Mondragón. Sin moverse de su comarca en el País Vasco, se convirtió en un líder, un empresario y un ejemplo. Que en los años 50 y 60, pues hablará de la importancia de la innovación, la importancia de la educación, el dar participación democrática a los trabajadores en la gestión de las empresas. Entonces me pareció un personaje al que había que reivindicar. Lo reivindica de tres maneras diferentes. Por un lado, a través de 40 entrevistas realizadas a historiadores, escritores y amigos del sacerdote. Solo teníamos una norma, José María. No hacer ningún producto que fuera competencia de fábricas que ya estaban instaladas en Mondragón. También se apoya en material de la época. Y lo que no está documentado ha sido reconstruido con animaciones. Con esos tres elementos conformamos el relato. Para que no sea solamente un documental de vuestros parlantes, no sea solamente un documental de material de archivo, sino también haya ese elemento novedoso de la animación. Asegura que centenares de turistas se acercan cada año a Mondragón para descubrir la historia de este sacerdote. Aquí en Aragón, para conocer a este hombre cooperativo de la mano de Urresti, tendremos que esperar al mes de julio. Oso sumín. Oso sumín.